En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, las fiestas más solemnes pasan desapercibidas en un mundo que se dice católico. Y realmente no es así. Pero bueno, eso demuestra cómo se persigue por todas las formas la expresión de la fe católica. Y esta gran fiesta de Epifanía, que quiere decir la gran manifestación de nuestro Señor, su presencia. Epifanía es presencia. Entonces Epifanía es la gran presencia, la gran proyección, si se quiere, de nuestro Señor Jesucristo. No solamente al pueblo elegido, sino ya, como la plenitud de los tiempos, una vez nacido, a los gentiles. Y por eso le vienen a adorar los reyes de Persia. Los reyes magos, que no eran magos, astrónomos, pero se le dice magos, para designar justamente, que eran astrónomos, no astrólogos, como los que miran el horóscopo, sino astrónomos. Y por eso se interesaron de esa estrella particular, que no es como dice Antonio Yagüe, lo lamento, que era una conjunción, porque le quita todo el misterio. Él estúpidamente no se da cuenta. Y encima cambia las fechas. Ya no es el 25, sino en septiembre. Entonces tampoco San Juan nació el 24 de junio. Entonces mucha astronomía sagrada y desagrada le quita el misterio. Y contradice la tradición. Otra cosa es que pudo haber sido también esa conjunción. Y él la calcula mal. Pero la estrella de Belén no era ninguna conjunción. Porque ninguna estrella, ni la luna, más cerca, me va a señalar la casa donde está el niño Jesús. Si yo veo la luna encima de mi cabeza, incluso a quien señala, a mí, al vecino o al del frente. Entonces no seamos tontos ni bobos. Pero así es cuando uno se las da de científico y sacro para colmo, y termina uno vaciando el contenido del misterio y de la tradición. Y el tonturo se pone a decir estupideces y lo digo porque ya es hartante. Puede tener muchas cosas buenas, saber mucho de astronomía y lo que quiera. Pero del presente ni fu, porque con su papolatría imbécil me predice que va a pasar mañana y encima se equivoca y no sabe lo que pasa hoy. El tonturo anunció el gran aviso de Garabandal, el Eclipse y la Chichalandia, contra el cual no tengo nada. En Garabandal hay de todo. Pienso personalmente, como el padre Castellani, como el padre Pío y muchos, que es verdad. Otra cosa es las estupideces que le hacen decir. Y el modernismo que se va enanca. Cosas distintas. Pero bueno. Para el 13 de noviembre y estamos ahora que el 6 de enero. ¿Y qué pasó? Nada. Eso no quiere decir que no va a pasar, pero no se pongan a decir fechas estúpidamente. Y además yo no voy a estar esperando la conjunción de Saturno, de Júpiter o de Chichalandia para decir que estamos en una crisis apocalíptica que no tiene reversa. Porque en los últimos tiempos apocalípticos han comenzado, por lo menos, con el retorno del pueblo elegido a Jerusalén, por su decreto en el 47 o por los hechos en el 48. Punto. Y después, 20 años adelante, más o menos, con Vaticano II, la revolución dentro de la iglesia. El judaísmo dentro de la iglesia oficialmente imponiendo sus paradigmas. Entonces, así los reyes magos que eran de Persia, como dice San Juan Crisóstomo, y por eso cuando los persas musulmanizados invadieron Siria y Egipto y arrasaron con todo, respetaron la Basílica del Nacimiento en Belén porque estaba la imagen de los reyes magos que para ellos eran patriotas parsas. Y por eso no la derribaron. Y vemos en el relato de hoy cómo se presentan y preguntan dónde nació el rey. Todo el mundo se consternó porque era sabido que iba a venir el Mesías, el caudillo. Israel, como dice el profeta Miqueas. En Belén. ¿Lo sabían? Y Herodes, asustado después, astutamente, los llama a parte a ver que les den detalle. Claro, viene un rey y me va a mí a eclipsar. Y muy astutamente vayan y me avisan, lo buscan y me vienen y me dicen y yo voy a adorarle, sí, cortándole la cabeza como lo hizo con todos los niños de Belén y a la redonda hasta dos años. ¿Y por qué dos años? Porque los reyes magos no fueron en avión, ni en coche, ni en tren. Y habían llegado dos semanas después. ¿Cuánto hay del 25 de diciembre al 6 de diciembre? Al 6 de enero, perdón, 10 días, 11 días. No llegaron un año después, ni cuatro meses después. Ellos la habían visto en Oriente Persa, queda al Oriente de Jerusalén, y la estrella los iba guiando. Se paraba, caminaba, y ellos iban al vaivén de la estrella. Según Yahweh, la conjunción de Chichalandia, sí. Y yo no digo que no tenga razones muchas otras cosas. No me meto ahí. Pero que no me venga él a quitar lo sólido de la tradición y el misterio. Porque ahí sí se mete con la iglesia. Pues bien, entonces ellos fueron siendo adoctrinados durante ese periodo. ¿Y por qué un periodo de un año o hasta dos años? Porque Herodes, sabiendo cuándo salieron, entonces calculó con un margen un poco mayor, y dicen decapitar a todo niño de dos años para abajo. Varón. Así, si nació hace un año o hace un año y medio o máximo dos años, liquidado. y por eso entonces vemos la muerte de los santos inocentes de todo niño varón de dos años hasta recién nacido. y por eso son mártires, murieron en lugar de nuestro Señor las santas almas de los mártires inocentes. y los reyes magos lo adoran como a Dios fueron instruidos durante ese tiempo por el Espíritu Santo poco a poco y por eso cuando llegaron adoran y no solamente lo adoraron y le dieron los presentes sino que se vuelven en sueños advertidos por otro camino y vuelven a Persia y son los primeros padres de la iglesia como dice otra vez San Juan Crisóstomo los primeros padres de la iglesia católica son los tres reyes magos persas al que no le guste y le discuta al patrono de los predicadores San Juan Crisóstomo o Pico de Oro que era gran santo de Siria Antioquia o Antioquía que ahora está en manos de Turquía pero esa era parte de Siria pues bien así tenemos que entonces como con Epifanía nuestro Señor es reconocido por los gentiles en las personas de estos tres reyes magos que eran reyes y astrónomos y por eso le dicen magos pero no era que hicieran magia y así se van a predicar retornando a sus países a su país como dice San Juan Crisóstomo y ese seis de enero es muy solemne porque por otro lado santo Tomás nos dice que el seis de enero fue bautizado nuestro Señor aunque se celebra el trece para distinguirlo en la octava de Epifanía a los ocho días pero fue producido un seis de enero las bodas de Caná fueron un seis de enero entonces por eso habla de esa fecha tan sublime y como en tres ocasiones un seis de enero se manifiesta nuestro Señor así entonces vemos esa importancia de esta fecha que incluso eclipsaba a veces antiguamente al 25 de diciembre fue cuatro siglos después más o menos que Roma decidió se celebra la Navidad el 25 para que tuviera lugar en la fecha en que nació pero primitivamente en Oriente por ejemplo era el seis de enero y Roma tuvo que obligar a que se festejara la Natividad el 25 eso nos muestra el gran esplendor y que hoy veinte siglos después vemos con qué tinieblas se festeja en los países que aún como Colombia se siguen diciendo católicos y que sigue siendo el país más católico del mundo por inercia pero cada vez va quedando menos de esa inercia y pues bien que esto no nos haga olvidar ese gran misterio de la epifanía la presencia la manifestación de nuestro Señor como Rey lo dice el introito de la misa de hoy aunque después festejamos el último domingo de octubre la fiesta de Cristo Rey pero no quiere decir que antiguamente no existía la fiesta de Cristo Rey ¿cuál era? la epifanía que más adorado por tres reyes ¿es rey o no es rey? o un rey va a rendirle honores a un plebeyo a un esclavo a un sirviente por eso reyes magos para mostrar la realeza de nuestro Señor dada su divinidad porque ellos creyeron en el verbo encarnado yo no es que crean Cristo como hombre si yo creo en Cristo como puro hombre no soy católico Arrio creía en Cristo como puro hombre Mahoma también y los judíos también pero no como Dios no como persona divina que es muy distinto y así entonces fue como los tres reyes magos adoraron a nuestro Señor y le reconocieron dándole tributo de rey lo reconocieron como rey y por eso dijeron donde nació el rey de los judíos que perturbó a toda Jerusalén que ya venía caldeada porque sabían que las profecías estaban como hoy todo el mundo está caldeado que esto se va a acabar y tan es así que algunos ponen hasta fechas y ahí si se les va la mano pero tampoco es que es el fin del mundo el fin de los tiempos del siglo presente de esta historia hasta que venga la parucía se establezca su reino y una vez establecido el reino aquí en la tierra habiendo una sola iglesia un solo rebaño bajo un solo pastor Cristo recapitula restituye instaura todo en sí la gran divisa de San Pío X omnia instaurar en Cristo y Monseñor Lefebvre decía instaurar se entiende más y recapitular en Cristo y entregar el reino al Padre y así el reino no tiene fin que esa es una de las objeciones tontunas que dicen cómo puede ser un reino si no tiene fin y es que no tiene fin el reino del Hijo una vez que lo entrega al Padre no tiene fin o el Padre va a destrozar el reino de Cristo lo va a recibir como la fuente primigenia de donde sale todo hasta la Trinidad sale del Padre que es el origen de la fuente divina pero no le pregunten a los curitas porque sabe más de fútbol y de noticias que de teología lamento al que no le gusta la doctrina y la teología no se haga cura vaya a vender pepinos al mercado o sea gerente de la gran empresa de Chichalandia o vaya y sea presidente de no sé qué pero no se meta de cura porque eso no es para imbéciles así de claro por eso la facilidad y por eso la estupidez porque un cura sin teología es un imbécil que pontifica en el nombre de Dios sin tener el sustento de la verdad pero el voluntarismo nominalista que en piano me hace creer que porque yo toque el violín con eso me basta el afecto la voluntad no señor se necesita luz y la luz viene de la fe y de todo lo que bajo la fe la razón puede extraer como de una mina y eso es la teología y toda la doctrina de la iglesia y eso no es a punta de violín ni de afecto ni de sentimiento ni de pulmón pues bien sermón para todos no solamente para los fieles sino para los curas imbéciles porque es hartante ya pues bien mis estimados hermanos que así entonces podamos festejar esta epifanía de nuestro señor reconocido como rey divino señor de señores rey universal y que su reino sobre esta tierra se tiene que instaurar de hecho y no solamente de derecho no solamente en mi corazón en mi almita o en el bolsillo o en la chancleta ni en mi casita ni en la sacristía ni en el Vaticano bueno en el Vaticano reina el anticristo punto Cristo hace rato que está out hasta Satanás está intronizado en el Vaticano si vamos a hablar en cristiano él es rey del universo y por eso toda la creación gime no solamente el hombre sino toda la creación que ha sido arrastrada por el mal de los ángeles por el mal de Adán y por el mal desde allí hasta que Dios pare esto toda esa génesis del mal y no como algunos curitas imbéciles que creen como budistas en el karma yo pago lo de mi generación de hace siete siglos o siete generaciones arriba o para abajo los pecados generacionales eso es una estupidez eso es burlismo a la cristiana lo que pasa es que los pecados de los padres el pecado original se transmite queda la tara queda la desgracia si yo soy rey y pierdo mi fortuna jugando o mujeriando mis hijos que van a tener del reino nada pagan se quedaron sin herencia pero no es que yo tenga una tara generacional de mi bisabuelo tatarabuelo es una manera budista del karma y de la chicha para explicar lo que por otro lado se explica con más lucidez por la iglesia y la gente se emboba en eso y bueno que vamos a hacer así entonces nuestro señor como rey de todo el universo de todo el cosmos y por eso nuevos cielos y nueva tierra sin maldición sin muerte sin abrojos sin espinas sin la ferocidad de las fieras como va a ser no sé porque todo eso fue el arrastre y la exuberancia de la bendición entonces por eso todas esas maravillas de las cuales también han salido exageraciones pero no por eso por las exageraciones y los abusos se va a negar la realidad o la sustancia de las cosas y pues bien mis estimados hermanos vemos como entonces todos de algún modo esperamos esa plenitud de Cristo en esta tierra y eso se dará el día de su parucía no solamente de derecho sino de hecho y en todo el universo por eso es la gran y dichosa esperanza y por eso no es el fin del mundo sino el fin de los tiempos apocalípticos porque el fin del mundo como mundo se acabará en la segunda resurrección pero hay una primera no lo olvidemos que todo esto nos ayude para que así entonces podamos con verdadero espíritu de adoración de fe sobrenatural festejar la epifanía de nuestro Señor que se encontraba en los brazos de la Virgen María envuelto entre pañales así lo encontraron los reyes magos y también los pastorcillos que fueron a adorarlo en la gruta de Belén cuando nació avisados por los ángeles que nosotros también entonces podamos con esa humildad de los pastorcillos y de los reyes magos festejar esta santa y solemne fiesta en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén